¿Cómo te va? 30 segundos fueron. Vinieron en moto, se estacionan justamente ahí en la puerta, entran muy calmos, muy tranquilos, sacan un arma de la cintura, todo el mundo al suelo, bueno, nos reducen a todos los que estamos acá, había 5 clientes, estaba ella que está embarazada de 7 meses, mayor preocupación, le digo esto al ladrón, por favor, cuidado, hay una chica embarazada, me tira al suelo, había un muchacho acá, justamente haciendo un cobro, le roban la plata a él, uno se va a la vuelta, el otro se quiere ir hasta el fondo a reducir al carnicero que está acá, no lo logra, se vuelve, bueno, el otro muchacho viene para este lado y me saca lo que está en la caja, mis documentos personales, mi billetera, digamos, y plata en efectivo. Federico, ¿y una señora que estaba aquí de clienta se quiere ir? Sí, una señora, en este transcurso, cuando uno se va para allá y el otro me reduce a mí, no logran sostener la situación, una señora se quiere escapar, la forcejean, la tiran contra acá, gracias a Dios no se cayó al suelo, una mujer grande, y bueno, por suerte, viste, no pasó nada, no hubo un disparo. ¿Qué decían estos delincuentes que estaban encapuchados? Estaban encapuchados, viste, la modalidad de tener gorra y la capucha arriba, bueno, los dos con la cara, digamos, mirando hacia abajo, uno no los ve muy bien, pero te das cuenta que te van a robar enseguida. Automáticamente uno saca el arma, la tira hacia atrás, o sea, el arma estaba cargada, y nos apunta, dice todo el mundo al suelo. Y ahí, bueno, uno cumple las órdenes, trata de no hacer nada, nada, preservar que no... Federico, en las últimas semanas, una ola de robos a todos los comercios aquí de calle Rondó. Sí, acá en Rondó, está difícil. La verdad, si uno se pone a hacer una estadística, esto está mal. Fijate que, bueno, en la otra cuadra hay un local que se llama el Emporio de la Colosina, también, misma cuestión, lo filmaron, saben quiénes son, todo, y no pasa nada. En la otra cuadra hay dos locales, a los dos los roban, en frente hay otro que es un parador, también lo robaron, o sea que podemos decir que está pasando seguido, muy seguido. Toda esta historia, este Rond, solamente 30 segundos, también está ella, es Ivana, la hermana de Federico, que estaba presente en ese momento, estás embarazada, de 7 meses, me imagino la situación que viviste. Sí, verdaderamente muy feo, es feo el simple hecho de que te tiran al piso uno estando embarazada y tenés miedo a que te golpeen o que le pase algo a tu hijo, más que nada. Y aparte, sabiendo que está mi hermano en la caja, me daba terror a que le disparen o que pase algo, o sea, es como que te sentís imposibilitada por completo. Pero bueno, encima cuando me dicen tirate al piso, yo lo, o sea, me tiro panza al piso, no me tiro de costado, o sea que me quedó toda la panza calambrada. Pero bueno, gracias. Cuidando a tu hermano y cuidando también a tu hijo. Exactamente, o sea, uno piensa lo peor de que te van a matar o que le van a disparar a la panza, porque vos no sabés cómo te pueden llegar a reaccionar ellos. Entonces, ese es el miedo más que nada. O cómo pueden llegar a reaccionar con mi hermano, o sea, que era el que estaba a cargo de la caja, de la plata. Entonces te agarra una desesperación barba. Ivana, ¿tuviste dolores después de esta situación? No, lo que sí, por ejemplo, estuve muy contracturada. O sea, yo pienso que me agarraban dolores del mismo estrés, más que nada. Fue una situación muy estresante, muy fea. O sea, porque vos te dabas cuenta de que estaban totalmente fuera de control ellos, no respondían. Muy rápido, 30 segundos, pero que pareció un montón de tiempo. Claro, fueron 30 segundos que en un momento, digo, media hora parecía, que estaban acá con el arma, con todo. Uno no sabía ya qué hacer, porque estaba ahí en el piso y no sabía si levantarte, porque se fueron, si estaban, si no. No, aparte, el ruido, cuando la cargan, eso fue lo que más me traumó, más que nada. ¿Cómo fue ese momento? Claro, yo estaba en el piso y siento que cargan el arma. Y yo digo, bueno, acá mi hermano no le dio la plata o pasó algo. Y ahí fue cuando me desesperé y digo, bueno, no, era que estaban desesperados y se le había ido de control todo. Porque un cliente se quería escapar, otros clientes estaban por atrás, estaba el carnicero que estaba atrás, el fiambrero. O sea, fue... ¿Fue qué? Se le fue de control, le quedó chico. Y después se fueron. Y después se fueron, se fueron. Se fueron rápido volando en contramano. Pero bueno, ya, gracias a Dios, uno no lamenta que haya pasado nada grave. Testimonio de Ivana y también de Federico, estos hermanos que tienen desde hace aproximadamente 14 años, un emprendimiento familiar. Es un minimercado, un supermercado que están aquí en Rondón 900. Decíamos esto que ocurrió por la mañana, allí todo filmado, pero también destaquemos lo que está sucediendo desde hace varias semanas con todos los comercios aquí de calle Rondón. Qué aterrador momento, ¿no?